Pues bueno, bienvenidos al Big Gamifica Tu Aula. Hoy vamos a hacer el primer videotutorial de introducción para participar en nuestra comunidad de profesores gamificadores y bueno, vamos a darse unos primeros pasos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para participar dentro de la comunidad? Más o menos, ¿qué primeros pasos tenéis que seguir? Y tan fácil como que primero me presento, soy Javier Espinosa, profesor de tecnología y bueno, uno de los miembros de esta fabulosa comunidad cuyo objetivo es claramente colonizar España con la gamificación y con el juego. Nos hemos juntado profesores de toda España con un plan claro que es colaborar, cooperar y difundir lo que hacemos y sobre todo intentar ir a otros profes que les apetezca gamificar pues enseñarles unas herramientas básicas que puedan utilizarlas en su día a día en el aula y que les permitan hacer cosas nuevas y transformar un poco la educación. Bueno, un poco no, bastante la educación, ¿no? Lo primero que voy a hacer es pasaros a enseñar pues la página web, ¿no? Para lo primero, vuestro primer paso sencillo es tan claro como llegar y entrar en la página web. Nuestra página web es gamificatuaula.wix.com barra ahora. También podéis poner gamificatuaula.com y podéis acceder directamente a nuestra página. ¿Qué hay en esta página? Pues lo primero es un mapa de colonización. Ya he dicho que nuestro plan es colonizar en España y, bueno, si queréis participar dentro de nuestra comunidad que está abierta a todo el mundo porque nuestro plan es, ya digo, formar a la gente en que sepa utilizar la gamificación, pues si queréis participar en la comunidad tendréis que poner vuestro sello en el mapa. Tenéis fotos de muchos de los miembros donde si pincháis en cualquiera de las fotos podéis acceder a sus blogs personales. Si bajáis un poquillo más abajo, pues os vais a encontrar con vídeos pues de algunos de los miembros que os motivan a gamificar, a utilizar nuevas metodologías en el aula. Si os doy cuenta, cada uno ha creado sus vídeos de una forma mejor o peor, pero, bueno, lo importante es dar difusión de cómo se hace, qué se hace y por qué se hace. Y, por último, quiénes somos, por qué hemos decidido hacer esto, en qué creemos y qué queremos conseguir. Abajo hay alguna frase más, pero lo importante es, bueno, pues las pestañas que hay, ¿no? Hay una pestaña de blog donde iremos introduciendo pues entradas semanales de qué está pasando en la comunidad, cómo hemos empezado. Llevamos solo 15 días y tenemos casi 40 personas ya perteneciendo, formando parte de la comunidad. Entonces, os animamos a que colaboréis, a que participéis y, sobre todo, a que entréis porque es que es una pasada de cómo la gente colabora, cómo coopera y cómo aprendemos todos de todos. En recursos vais a encontraros con algunas pestañas bastante sencillas, donde una vais a tener recursos online, donde tenemos un Peltris colaborativo, donde vais a tener muchísimos recursos para cómo poder gamificar vuestras aulas. También tenemos vídeos recomendados. ¿Qué vídeos utilizábamos nosotros al principio? Pues para motivarnos y que muchas veces lo volvemos a ver, sobre todo para ver qué tenemos que seguir haciendo, qué cosas tenemos que mejorar, ¿vale? Por otro lado, vais a tener experiencias de aula y libros recomendados. Experiencias en España y fuera de España. Gente que está gamificando y que veáis ejemplos porque se aprende, sobre todo, a base de ejemplos. A gamificar, como decimos, se aprende gamificando. Entonces, nos animamos a que veáis ejemplos de otra gente y que probéis. Luego tenemos un Canvas, que, bueno, es un Canvas con fotos. Vamos a intentar meter dentro de poco el Canvas completo para que podáis utilizarlo en vuestras aulas y, sobre todo, que os sirva para poder gamificar, ¿no? Para cómo se hace todo ese proceso de gamificación. Además, ¿qué cursos hay recomendados? Será, por ejemplo, empezar un curso de Cursera, actualmente. Y, bueno, infografías relacionadas, ¿no? Si queréis contactar con nosotros, hay, pues en este caso, una pestaña de contacto donde nos podéis escribir email si os contestaremos a la máxima brevedad posible. Y luego, pues hay una pestaña que pone Eres nuevo, siguen. Esta es la que tenéis que pulsar para empezar a formar parte de la comunidad, ¿no? Hay cuatro pestañas por ahora. La primera básica dice, completo el siguiente cuestionario. Si pulsáis, os va a acceder a un cuestionario muy sencillo que tenéis que completar con vuestros datos. Estos datos no los vamos a utilizar para publicarlos, simplemente para ponernos en contacto con vosotros y poder meter vuestra información dentro de la web. Una segunda pestaña que te dice, graba un vídeo de un minuto, ¿vale? Diciendo quién eres, por qué crees que hay que reinventar la educación o qué estás haciendo ahora mismo en el aula para reinventar la educación. ¿Por qué crees que hay que hacer cosas de forma diferente, no? Y, por último, tenemos un grupo de Edmodo. Este grupo de Edmodo es como un Facebook, ¿no? Donde colaboramos, nos escribimos entre todos, nos damos información, si necesitamos ayuda y te aconsejamos a que te apuntes, porque es como si fuera una herramienta colaborativa donde todos escribimos de todos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para participar en ese mapa, no? Bueno, pues en el cuestionario que os he dicho antes, una vez que rellenéis todo esto, hay una parte que dice aquí, incluye tu localización en el enlace, con una foto tuya, descripción personal y tu página personal, si quieres. Si no quieres, no hay ningún problema, ¿vale? Pulsas en el link y os accede directamente al mapa. En el mapa, muy sencillo. Llegáis, pulsáis en los iconos de aquí arriba, os vais a vuestra localización y marcáis con un puntito donde estáis. Por ejemplo, si yo vivo en Zaragoza, pues pulso en Zaragoza, pongo mi nombre, en este caso Javier Espinosa, pero yo no vivo en Zaragoza, ya estoy puesto por ahí, estoy aquí con el simbolito, ¿vale? Y pongo aquí una descripción. Puedo incluir una foto y le doy a guardar. Si quiero cambiar mi simbolito, es tan fácil como pulsar en el icono de aquí abajo a la derecha y cambiarlo. Puedo elegir más, puedo bajar, dejar en uno de internet y meterlo. Es un poco para ir colonizando poco a poco. Si dais cuenta, ya está el mapa bastante colonizado y nosotros llevamos 15 días porque empezamos el 1 de enero y estamos pues hoy ya a casi el día 17 de enero. Entonces, la comunidad está avanzando muy rápidamente. Nada, animaros a participar, a colaborar, a que entréis en la página, a que participéis y sobre todo a que gamifiquéis. Que seguramente todos hemos gamificado una vez dando positivos y negativos, pero con eso no basta, ¿no? Hay que introducir más mecánicas, más elementos que hagan que la motivación dure a lo largo de un trimestre y no se utiliza la motivación intrínseca y extrínseca, ¿vale? Entonces, poco a poco os queremos ir formando. Os animamos a que participéis y bienvenidos a Gamifica tu aula que estamos encantados de que nos ayudéis y sobre todo que participéis con nosotros en este maravilloso mundo de la gamificación. Bienvenidos. Y nada, si queréis contactar con nosotros, pues encantados de poderos ayudar y nada, tenéis ahí todos nuestros correos, escribirnos y seréis escuchados. ¡A gamificar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!